Generalmente llaman desde las cárceles y también están utilizando viviendas, es decir, donde viven y donde se organizan también las bandas, pero para que tengan en cuenta. Y lo hacen generalmente desde teléfonos celulares, no teléfonos de línea o terrestres. Y utilizan los datos que sacan de la guía telefónica, salvo en algunos casos donde se presume que hay, digamos, un dato y por eso llaman al lugar y tratan de vulnerarlos como en este caso. Después, lo que hacen es de alguna manera buscar información y a través de la información simulan un supuesto accidente, por ejemplo de un auto con un familiar involucrado y se hacen pasar por policías o médicos que están asistiendo justamente a la presunta víctima de ese familiar y en realidad son delincuentes.